¡Hay una serpiente en mi bota! ¡Rostro pintado a mano! ¡Chaleco teñido con pigmentos naturales! ¡Está roto, tiene remedio! ¡Si tan solo tuvieras en esa cabeza de plástico un... ¡Zombrero! ¡Lo encontré! ¡Aquí está, aquí está! ¡Buster, silencio! Disculpe, ¿puedo ayudarlo? Sí, ayúdenlo a quitarle las manos de encima. Le daré unos cincuenta centavos. ¡Oh, no, no, no! ¿Cómo llegó esto aquí? Devuelvele al comisario, con cuidado. Le daré cinco dólares. Perdone, pertenece a mi hijo. Ahora camina. Hacia el otro lado. El precio no está mal. No está a la venta. Todo está a la venta. Es una venta. ¿Quiere mi reloj? No, señor. ¿Estás a la venta? ¡Bien hecho, mamá de Andy! ¡Así, así, así! ¡Pero señora! ¡Oiga, señora, señora! ¡Sí, vete ya en tu auto clásico! Espere. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Buzz? ¿Y ahora qué? ¡Ay, qué pasa allá abajo! No quiero ver. ¿Alguien puede taparme los ojos? Oh, no. Se llevó a Woody. ¿Se llevó a qué? Llevarse a Woody es ilegal. ¡Ay, qué detenido! ¡Rápido, hagan algo! ¡Buzz! ¡Tras él, Buzz! ¡Gracias, Buzz! ¡Qué cosa! ¡Explique! ¡No! 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 ¡No!